El Rey de los Éxitos El C-C-C-Lon M-Nuevo 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 No sé. ¡Esto es el tron! ¡Esto es el tron! Nos da la banda que dice, compañía. ¡Esto es el tron! ¡Esto es el tron! la música cumbia para ti oye que es por ahora esta noche conmigo 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 esta noche conmigo 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 Si no me lo voy, en la que a mi cruz soy un fantasma Cuidado de todo mi bainador, en el río de mi corazón ¿Dónde va el fantasma? ¿Dónde va el fantasma? ¿Dónde va el fantasma? ¿Pero qué es el sabor de este jugador? ¿Voy con mi clópe? ¿Dónde va el buen equipo? ¿Qué tal está ahora? Venga, por la que a mi cruz ¿Habiendo todavía? ¿Qué tal está ahora? ¿Dónde va el fantasma? ¿Dónde va el antívatel...? ¡Me volve el fantasma! ¿Dónde va el fantasma? ¿Dónde va el fantasma? ¿Dónde va el fantasma? ¿Dónde va el fantasma? ¡Dónde va el fantasma! oye oye que son oye los buenos entonces ahí para los de remoto de todoche el domingo el domingo el domingo traders 2 el domingo no me no